Música Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y llorado en ti Solamente al mar Bajo el cielo azul De Puerto amor Música Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Herdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y llorado en ti Solamente al mar Bajo el cielo azul De Puerto amor Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias.